Hola amigos, ya se puede conseguir el accesorio de la amiga Bruna Brujita, completamente gratis. Al ingresar al juego, apretaremos los botones que están en el piso, comprando con diamantes. Los diamantes los obtenemos aquí en el buzón del correo, donde se irá juntando poco a poco. Nuestra misión será comprar la puerta, que está en la mansión, para reclamar nuestro accesorio. Así que seguiremos jugando, hasta llegar hasta ese lugar. Que tengan suerte, y hasta la próxima amigos. Recuerda darle like, suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita para más accesorios gratis.